Titan A.E. es una película del año 2000 del estudio de animación de Fox y El Planeta del Tesoro es una película del 2002 del estudio Disney. Ambas películas tienen varias similitudes por lo que resulta interesante compararlas. Las dos son películas animadas de ciencia ficción. Las dos mezclan animación en 2D y 3D. Las dos tienen como trama un grupo de personajes que obtienen un mapa y se van al espacio a buscar algo importante. Las dos tienen protagonistas con padres ausentes. Las dos películas fueron un fracaso de taquilla. De hecho, la pésima recepción de Titan A.E. causó el cierre del estudio animado de Fox. Pero ambas películas hoy en día están consideradas como obras de culto infravaloradas. Después de tantos años ya del estreno de ambas, ¿qué tal son estas películas? ¿Cómo han envejecido? Y también, ¿cuál es superior? Hablaremos de todo eso a continuación, partiendo por la que se estrenó primero. Titan A.E. es una película muy nostálgica para mí, porque recuerdo haberla visto muchas veces cuando niño. Su sigla, A.E., significa After Earth, después de la Tierra. Y no, no tiene nada que ver con esta cosa. Titan A.E. comienza con mucha fuerza, con la escena más potente de toda la película. Una evacuación masiva del planeta Tierra, porque llegan unos alienígenas a destruirnos a todos, los DREG. Y en cosa de pocos minutos, pues lo logran. Explotan la Tierra sin ningún problema. No hay combate, no hay resistencia, solo hay masacre. Y muchas de las naves de evacuación vuelan en pedazos también. Vaya inicio más hardcore. Nuestro protagonista, Cale, era un niño en ese entonces, y tuvo que separarse de su padre, porque él tenía una misión muy importante. Salvar la nave Titan, una esfera gigante que está considerada como la futura salvación de la humanidad, la última esperanza. Antes de irse, el padre le deja a su hijo un anillo que cobrará importancia después. Luego de la explosión de la Tierra, saltamos inmediatamente al futuro, donde Cale es un joven que trabaja en una estación espacial. Un día aparece un sujeto llamado Corso, el cual solía trabajar con el padre de Cale, y ahora ha llegado a buscar a nuestro protagonista. Activa el anillo y descubren que este puede mostrarles un mapa de la ubicación de la famosa nave Titán. Así comienza la aventura de encontrar dicha nave, y con ella la salvación de la especie humana. Me gusta esta película, siempre me entretengo viéndola, pero tengo que admitir que tiene sus problemas. Dentro de los puntos positivos, tenemos un buen trabajo en animación. El 3D, eso sí, no ha envejecido de la mejor forma, pero tampoco me quejo. Tenemos una banda sonora muy de comienzos del 2000, y también varios elementos que hacen llamativa a la película. El mapa que se muestra en la palma de la mano, y los diversos lugares que visitan nuestros personajes, como el planeta de los globos explosivos, o el lugar donde está escondido el Titán, que es un montón de hielo a la deriva. El humor también destaca en algunos momentos. Por dar un ejemplo, me causa gracia que el chef de una cocina de mala muerte sea una cucaracha. Pero ahora pasando al lado negativo, debo decir que, a mi parecer, esta película necesitaba un guión más elaborado. La mayoría de sus personajes no tienen ningún desarrollo. Más allá de la historia de los tres protagonistas, Kale, Akima y Corso, los demás personajes no tienen prácticamente nada que los haga memorables. Para el final de la película, lo más probable es que ni recuerde sus nombres, porque tienen cero desarrollo. Y siguiendo con el tema de los personajes, ¿qué diablos son los Drex? Los llaman seres de pura energía, que quieren destruir a la humanidad porque tienen miedo de lo que puedan hacer en el futuro. Ok, pero más allá de eso, pues no hay nada, eso es todo. No sabemos nada sobre ellos. Son solo soldados que sirven a una reina que vaya que es un antagonista mediocre. Después de la excelente escena inicial de la destrucción de la Tierra, descubrimos que esta reina lo único que hará el resto de la película es decir diálogos clichés mediocres en forma de órdenes. Este elemento se vuelve tedioso rápidamente. Afortunadamente, la película sí responde una pregunta muy importante de la historia, la cual es, ¿por qué diablos es tan importante la nave Titán? Para el final de la película, descubrimos que esta nave lleva el ADN de todas las especies animales de nuestro planeta. Y además, es capaz de crear un planeta de la nada. ¿Cómo hace esto? Pues jamás lo vamos a saber. Pero la película termina ahí mismo, así que tampoco es como para cuestionárselo mucho. Titana E, a mi parecer, no es ninguna joya, pero tampoco es una película que mereciera fracasar miserablemente, y mucho menos hundir al estudio que la creó. Es un producto de su tiempo, con sus puntos positivos y también sus puntos negativos. Y es una película bastante disfrutable, que entiendo que tenga sus fans. Yo no sé si llegaría al punto de llamarme a mí mismo un fan, pero sí es una buena dosis de nostalgia. El planeta del tesoro El planeta del tesoro es una película que, si soy honesto con ustedes, no puedo recordar si la vi o no cuando niño. No tengo recuerdos de ella. Por lo mismo, no puedo decir que sienta nostalgia por esta película. Sé que otras personas sí, pero yo no tengo ninguna nostalgia por ella. Eso sí, después de haberla visto hace poco, pues, lo que sí tengo por ella es harto aprecio. Nuestro protagonista es un muchacho llamado Jim, quien un día conoce a un tipo moribundo, quien le deja una esfera muy particular. Esta esfera, al igual que el anillo de Titana E, resulta ser un mapa. En este caso, lo que marca este mapa es la ubicación del planeta del tesoro. Un planeta que muchos creen que no existe, porque es una leyenda. Antes de morir, el sujeto moribundo le dice a nuestro protagonista que un cyborg pirata lo está persiguiendo. Y a partir de ahí, comienza nuestra aventura. Esta película tiene muchos, muchos fans que la aman, y la verdad es que entiendo por qué. La mezcla de animación 2D y 3D es hermosa aquí, y ha envejecido de mejor forma que la de Titana E. El balance entre ambos estilos, la mayoría de las veces, está muy bien logrado. Al igual que con Titana E, aquí también tenemos lugares llamativos, como esa luna menguante a la que nos acercamos poco a poco, y nos damos cuenta de que en realidad es una estación espacial. Ingeniosa idea. Y el hecho de que las naves espaciales sean barcos, pues esto le otorga un elemento de fantasía encantador. Ahora, en cuanto a los personajes, tenemos puntos positivos y también negativos, del mismo modo que con Titana E. El mejor personaje de toda la película, por lejos, y creo que todos podemos estar de acuerdo con esto, es Silver. El guión es muy inteligente en este punto, porque en vez de hacer que el antagonista de la película estuviera siempre persiguiendo a nuestro protagonista, pues en vez de hacer eso, colocan al antagonista siempre junto al protagonista, solo que nuestro muchacho no lo sabe. Este elemento permite que se cree un gran desarrollo entre ambos personajes, un vínculo muy especial de maestro-alumno y también padre-hijo, que no me lo esperaba en lo más mínimo. Para el final del filme, adoro tanto a estos dos personajes, que no deseo que les pase nada malo, y hasta lograron a la perfección ponerme emotivo. Un cyborg, pirata, alienígena, y para más remate, el antagonista, me puso emotivo. ¡Guau! ¡Vaya logro! Y con respecto a este desarrollo de padre-hijo, debo mencionar también que me gusta el hecho de que jamás conozcamos al padre de Jim, y de que nos dejen bien en claro de que no es que el tipo muriera en una travesía, como suele pasar con los padres en las películas de Disney, ni tampoco que tratara de salvar a la humanidad como el padre de Titanae. No, nada de eso. El tipo aquí simplemente abandonó a su familia. Este elemento de la historia aporta muchísimo al desarrollo de Jim y a su posterior relación con Silver, porque ni el chico, ni nosotros los espectadores, sabemos por qué su padre se fue. Simplemente sabemos el hecho de que lo abandonó. Pero ahora, finalmente, nuestro protagonista tiene la oportunidad de sanar ese daño al entablar una relación con Silver. Es una hermosa historia, y es definitivamente el pilar más fuerte del planeta del tesoro. Dicho esto, ahora tenemos que pasar al lado negativo. Y la verdad es que esta película tiene muchos personajes. Pero, más allá de Silver y de Jim, pues no hay mucho desarrollo o personajes que destaquen demasiado. La Capitana Amelia era un personaje que tenía potencial, y lamentablemente no hacen casi nada con ella. Delbert era un buen aporte cómico, pero de la nada desaparece del enfoque de la película, y es reemplazado por otros aportes cómicos, como el robot y una especie de Edito. Ambos, debo decir, que son un poquito tediosos. Y también tenemos un alien que habla haciendo sonidos de pedos. Y gracias a Dios que esa cosa no aparece mucho en la película, porque por sí sola tenía potencial de hundir todo el filme. Menos mal que eso no pasó. Y por último, pero esto ya es más un detalle, esta película tiene un patrón bastante común en el estilo de Disney. Son eventos que sabemos que van a ocurrir sí o sí, porque siempre pasan. Por ejemplo, el hecho de que Jim se vaya a enterar de que Silver era la antagonista. Sabemos que esto va a pasar. Y sabemos que va a pasar en una escena donde Silver esté hablando con los malos y esté revelando su plan y el muchacho esté escondido escuchándolo. Sabemos que va a ser así. También sabemos que va a haber un momento de confrontación entre ambos y que después va a haber una eventual reconciliación entre los dos. Es algo que obviamente va a pasar. Ahora, esto digo que es un detalle porque no necesariamente es algo negativo. De hecho, si sigues esta estructura, que es bien típica, pero le aportas algo, pues al final da lo mismo que la estructura sea típica. Y lo que aporta El Planeta del Tesoro, pues es mucho corazón. El Planeta del Tesoro no es de las mejores películas de Disney, pero sí diría que merece ser considerada como uno de sus clásicos de la década del 2000. Está tremendamente infravalorada y me alegro mucho de haberla descubierto. O redescubierto, porque como dije, no recuerdo si la vi de niño. Dicho esto, al final del día, Titán A.E. es más nostálgica para mí, pero a mi parecer, El Planeta del Tesoro es una mejor película y es esta la superior entre ambas. La posibilidad de un gran vínculo padre-hijo estaba ahí presente en Titán A.E. con Kale y Corso, pero nunca va más allá de una posibilidad. En cambio, Jim y Silver tienen un desarrollo hermoso que supera con creces a la otra película. Y es por esto que la declaro vencedora. Y eso es todo. ¿Qué les parece Titán A.E. y El Planeta del Tesoro? ¿Cuál es su favorita? Háganmelo saber en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram y también en Letterboxd, si es que no lo han hecho ya. Y si comparten este video o le dan me gusta, pues se los agradecería muchísimo. También activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Como siempre, este es Ber Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!